Hola bienvenida al canal mi nombre es Sara hoy te voy a compartir lo que como en un día para mí siempre es importante cuando me despierto empezar a tomar mucha agua me encanta mantener hidratada hoy me desperté tarde así que lo primero que hago es desayunar coloque una olla con agua un poco de sal y agrego cuatro huevos yo por lo general me como dos y los otros dos mi esposo a mí me gusta en término medio así que lo que yo hago es dejarlo hervir por lo menos por minuto y medio y ya pasado ese tiempo lo dejo en agua fría y así queda listo la verdad nada elaborado simplemente dos huevos cocidos un café oscuro y lo acompañó con dos panes integrales este fue mi desayuno pasado 30 minutos me alisto para entrenar esta vez voy a utilizar estos leggies con un top los tenis y una chamarra porque a taparse los brazos y a mí me encanta entrenar con top porque me permite con libertad hacer los ejercicios y que no falte el agüita también utilizo lo que es la faja unas bandas y no me puede faltar el reloj y después de entrenar la verdad me da muchísima hambre y han todo de algo dulce así que me preparo un batido de proteína este lo hago con alguna leche de lactosada un scoop de proteína y queda listo y yo casi siempre en la tarde como algo muy suavecito en este caso había preparado el día anterior estos pies de limón y pues bueno aproveché que tenía que grabar la entrada de este vídeo que si no lo han visto pueden ver mi canal queda delicioso y esto fue lo que me comí y para la última comida siempre hago algo más elaborado en este caso voy a utilizar repollo y le voy a sacar las hojitas y empezar a cortar en láminas y para sacarle un poco de sabor amargo lo que hago es colocarlo en agua caliente le voy a agregar un poco de sal y así el agua y lo dejo ahí por lo menos 30 minutos y seguimos cortando el resto de los vegetales en este caso cebolla puerro cebolla cabezona pimentón a mí me gusta cortarlo todo en tirito mientras tanto voy a hacer unos huevos revueltos una vez estén en su punto lo reservamos mientras tanto estoy utilizando un sartén que voy a engrasar con un poco de aceite y comienzo a agregar todos los vegetales los dejo salteados por un minuto y comienzo a agregar el repollo y mezclamos para que se incorporen todos los vegetales y mezclamos para que se incorporen todos los vegetales como condimento estoy utilizando un poco de curry le dan sabor muy rico luego le agregamos el huevo pero lo he cortado en trocitos y mezclamos me gusta agregarle un poco de salsa de soya le da un sabor oriental demasiado delicioso esto lo mezclo muy bien y lo dejo solamente cocinar por unos minutos y ya queda listo para servir y para servirlo lo acompaño con arroz así que utilizo media taza de arroz cocido para empezar a agregar los vegetales y como me gusta añadir un poco más de proteína a mi dieta estoy agregando atún si se han dado cuenta mi plan ahorita es aumentar solo una comida grande y dos más pequeñas así me ha gustado me he sentido muy bien y me ha rendido muchísimo más el tiempo y no estoy todo el día cocinando espero que les guste mucho estas recetas y las he inspirado y nos vemos en un próximo video en un próximo video en un próximo video en un próximo video en un próximo video